Hola, mi nombre es Gaby Yo soy Víctor ¡Bam, bam, 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 oh mamá! ¡Are, re, re, re! ¡Bam, bam, 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 oh mamá! ¡Ya, ya, re, re! ¡Bam, bam, 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 oh mamá! ¡Are, re, re, re! Aquí en el Acambulco de Salta Congreso, sin no es verdad ¡Bam, bam, 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 oh mamá! ¡Are, re, re, re! La salsa la traigo yo La salsa la traigo yo ¡Ata! La salsa la traigo yo La salsa la traigo yo Con los olorones Mandiboyleador La salsa la traigo yo Con los olorones Hielo, 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 hielo ¡Vamos, hermano! ¡Gapá, Diego! ¡Gapá! Visita el ciclo de nuevo México, salsacomers.com ¡Nos esperamos!